Bueno, vamos a seguir hablando de este tema y estamos con Alberto Prej, abogado y miembro del Directorio de Transparencia Internacional. Alberto, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes, Julio. Habla del Ministro, ¿cómo está? Ministro, perdón. Lo llamo porque hay unos sobrinos que están ahí afuera en la radio. Oiga, un abrazo, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios, todo bien, pero bueno, yo creo que son sorprendidos como todos, ¿verdad? La verdad que esto no está en ningún cálculo, en ningún manual, en ningún guión, ni siquiera de comedia o de drama. Es muy sorprendente lo que pasa y por lo mismo hay que, más allá de las bromas, tratarlo con la seriedad que esto amerita desde el punto de vista del cuidado de los recursos fiscales, de lo que está ocurriendo en la seguridad en nuestro edificio público y lo que pueda haber detrás de lo que ocurre hoy día en el Ministerio de Desarrollo Social, que lamentablemente no es la primera vez que ocurre en Chile. Fíjate que llama mucho la atención porque ya recuperaron los 23 aparatos y 11 más que estaban en un cuarto de basura en el segundo piso. Además, ha andado rápido todo esto. ¿Tú no sientes que ahora la bajada de la información, de la transparencia de la información va a ser muy importante? Va a ser absolutamente importante y sobre todo más que los computadores, porque efectivamente los computadores hoy día uno puede encontrar poco o nada. Lo más preocupante para mí es la sustracción de esta caja de fondos que tenía distintos documentos que efectivamente para las investigaciones que están en curso pueden ser muy importantes. No solamente por lo que estaba en la caja de fondos, sino también por lo que no estaba en la caja de fondos y que se podía comprobar que no estaba al hacer un match entre los documentos, las distintas transferencias que habían, tratos directos o transferencias directas que se habían hecho a distintas fundaciones o organizaciones para ver si efectivamente se habían rendido las garantías que hay que rendir para este tipo de contrataciones o no se habían rendido y además para ver si estas garantías efectivamente eran verídicas. Porque en otros casos que me ha tocado observar y que incluso han salido en algunos otros medios escritos, se ha comprobado que lamentablemente algunos proveedores entregan garantías falsas. No en estos casos, pero podría haber sido también algo, alguna línea de investigación que el Ministerio Público hoy día va a tener difícil de poder seguir. A ver, la gente, hay un contexto de país y por eso la gente está desconfiada. O sea, hay fundaciones, hay partidos políticos involucrados, venimos del tema del financiamiento de la política. O sea, hay un contexto, porque muchos políticos dicen, oye, pero cómo tanta desconfianza... Bueno, hay un contexto, ¿no? Hemos generado un contexto para que finalmente la gente piense de esta forma, reflexione de esta forma, o vea las cosas de esta manera, ¿o no, Alberto? Bueno, absolutamente, Julio. O sea, estamos en un momento de decadencia importante de nuestra institucionalidad ya hace hábito tiempo, pero más allá de eso, y en este caso específico, yo creo que la lógica es algo que uno tiene que aplicar. O sea, cuando alguien te dice, no, pero mira, esto fue un robo de computadores, uno tiene que pensar, bueno, pero ¿por qué robar computadores en un ministerio? Bueno, digamos que no están los últimos equipos, ¿por qué esos computadores? ¿Por qué la caja fuerte, que justo yo sabía que estaba en el quinto piso? O sea, claramente esto no es criminalidad habitual. Y entonces ahí hay que pensar, bueno, ¿por qué ahí? ¿Por qué ahí y en este momento? Y vuelvo a insistir, ¿por qué esa caja fuerte? Yo creo que ahí está el centro de lo que ha ocurrido el día de hoy, y que es muy importante que más allá de lo que ya se ha dicho por parte de los ministros o los distintos personeros públicos, que dicen, no, está todo respaldado. Pero hay cosas que pueden no estar respaldadas porque nunca existieron, y eso también es lo que necesitamos saber. Mira, creo que es tratar de ser súper gráfico con la gente que quizás nunca ha estado en el mercado público o ha tocado transar con el Estado. Hay cierto tipo de contratos en los cuales uno debe garantizar el fiel cumplimiento mediante garantías que se hacen a través de un valedista, de una boleta de garantía, de una póliza de seguro o de algún otro elemento que garantice seguridad. Esto es para que te haga un adelanto del pago. ¿Por qué? Porque tú normalmente necesitas plata para poder girar. Para poder emitir esta garantía a un banco o a una institución financiera te va a pedirte un respaldo en tu cuenta. Uno suponiendo en organizaciones que eran de reciente creación, que ni siquiera tenían giro, uno da para pensar de cómo habrán conseguido las garantías, que en algunos casos tendrían que haber sido bastante millonarias, para este tipo de contratos. Y es muy importante saber si ellos rindieron la garantía y si las garantías que rindieron efectivamente eran garantías reales o no. Y eso es lo que tenemos que comprobar. Y sin esa caja fuerte, sin eso el Ministerio Público tendría que pedir el levantamiento del secreto bancario de cada una de estas organizaciones y ir comprobando si se emitieron documentos o no se emitieron documentos. Cosa que la verdad que es imposible hacer. Bueno, comentábamos al principio del programa, yo le decía a los auditores conversados, reflexionábamos con los auditores que este no tiene final bueno, ¿no? No, esto no tiene final bueno para nada. Lo que sea, lo que descubramos, ¿qué pasó? No tiene final bueno porque ya efectivamente queda completamente el manto de la duda. Queda la duda también si acá hay una operación política a favor o en contra de uno o de otro y eso siempre enturbe a todo. Cada uno va a tratar de sacar su tajada y eso también es bastante triste. Y veamos lo que ha pasado en otras investigaciones donde se han perdido computadores. En el caso de las colusiones, si recuerda, los computadores aparecieron en pedazos. En el caso del Mogate, justo el computador clave desapareció. En el caso de Coelco, en las investigaciones de Coelco, también desaparecieron los computadores. En el caso de las luminarias, y la radio lo ha hablado profusamente, lo escuchaba de hecho hoy día o día en el radio de la mañana, como lo hablaba, de pruebas de escuchas telefónicas que vinculan a un alcalde que también desaparecen. Entonces, normalmente, ¿en qué termina eso? No termina en nada. Porque empieza a ser como una indagatoria secundaria y lamentablemente se pueden perder piezas importantes que permitan comprobar que los delitos existían o no existían. Y eso deja la duda en todo. Porque ahora, ¿qué va a quedar si no se recuperan estos documentos y si no se logran lanzar estos documentos que se perdieron? Va a quedar la idea que alguien quiso tapar esto. Si se recuperan, bueno, va a quedar siempre la duda. ¿Se recuperó todo? ¿No se recuperó? ¿Qué hay ahí? ¿Qué no hay ahí? Y si se recupera todo y se logra efectivamente la trazabilidad y se descubre que hay un delito, también es malo. Así que esta película no tiene un buen final, lamentablemente. Claro. Como bien decía usted, si hay un grupo que quiere perjudicar al otro a través de este robo, si hay un grupo que quiere hacer perder información porque está metido en algo, si ya en caso que uno no cree, no es que sean delincuentes comunes, que no hay ninguna seguridad, o sea, no hay por dónde agarrar esto. Todo esto nos tiene en una situación, yo creo que, como se dice coloquialmente, nos manda la B, ¿no? Nos deja ahí... O sea, yo creo que la B sigue siendo profesional, y ese es el problema. Nosotros hemos vivido, en general en nuestra historia, creyendo que somos distintos al resto, que íbamos a ser los primeros en tener la tercera vía, después los primeros que íbamos a ser socialismo democrático, después de que nuestra dictadura era asesina, pero no era ladrona, y era ladrona y asesina, después que tuvimos una transición que en algunas prácticas era distintas, nos dimos cuenta que no éramos distintos, yo creo que ya ahora, en la madurez del país, después de 200 años, que asumamos que somos tal de asesinos americanos como nuestros vecinos, que acá son cosas que son incluso más difíciles de explicar que las que pasan en los países vecinos, de las cuales a veces nosotros nos reímos, como encontrar dinero en un convento. Esto es más ridículo lo que ocurre hoy día, que encontrar dinero en un convento. Tenemos que asumir esa realidad porque va a ser la única forma de que empecemos a construir un país no desde una ficción de país, sino un país de realidad que tiene defectos importantes, que tiene una institucionalidad, que tiene cientos de normas, pero normas que no se respetan. Yo hoy día en Twitter es impresionante la cantidad de personas que me responden y me dicen, no, pero si acá queda respaldo todo. Eso es mentira. En el Estado las cosas pasan por las manos, se sigue tramitando en papel, los papeles se pierden, se hacen desaparecer. Pasan miles de cosas que no porque la norma lo diga están ocurriendo correctamente, y de esa forma empezar a reconstruir un Estado que efectivamente pueda ser eficiente y donde este tipo de actos, cuando ocurran, efectivamente se han ocurrido, o sea, ocurran porque algo que no se esperaba falló. Acá falló incluso lo más absurdo, como que pueda entrar una banda a sacar un ministerio. Es ridículo, ¿no? ¿Y podrían ser los computadores quizás un distractivo para lo que sacan de la caja fuerte finalmente? Por mi experiencia y trabajando con abogados que vienen saliendo de la administración, que han trabajado en harto tiempo en la administración pública, todo el mundo dice que los computadores nunca uno va a encontrar mucho, que efectivamente la información que importa no se recuerda, de hecho, en otra parte, digamos, o efectivamente muy encriptada, muy guardada. Yo dudo que ahí haya habido algo importante. En cambio, en la caja fuerte sí, porque muchos de los trámites se siguen garantizando de manera absolutamente análoga, no digital. O sea, a mí me tocó hace dos semanas ir a dejar una boleta de garantía a mano a un servicio público y me dieron un timbre. Y eso es todo el comprobante que yo tengo. Y así sigue funcionando mucho en nuestro Estado, ni hablar en el nivel municipal. Entonces, no nos pasemos rollo que es muy posible que acá tengamos un sistema de difícil trazabilidad de los documentos que se le entregaban a este ministerio y vayamos descubriendo más cosas en el camino. Bueno, uno siente, Alberto, después de todo esto, que estamos a un paso del maletín con plata, de la carretera que no se hace, de esta cosa desvergonzada que veíamos en otros lados y que de otra forma pensábamos que acá no estábamos escapando. Pero, Julio, sí, en el caso, o sea, ahí tenemos que ser súper tajantes porque no sigamos creyendo que eso no ocurre. En el caso de Luminaria, el expediente es realmente increíble lo que se conoce del expediente. Tienes casos donde se dice que a un alcalde le pasaron billetes dentro de una caja de vino. En otro caso, donde pararon en un servicentro, se abrieron las maletas y se sacaban los bolsos con plata de un lado para otro, en el Ñuble. Entonces, estas cosas ocurren. El problema es que seguimos creyendo cada vez. O sea, ocurren, nos muestran estas cosas. En los medios las hablamos, tratamos de explicar por qué ocurren, cómo hacer para que no ocurran, vuelvan a ocurrir y como que nos volvemos a sorprender. Si yo te vuelvo a insistir, la destrucción de pruebas del caso de colusión ocurrió hace, ¿cuánto? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? En el caso de la Luminaria sigue ocurriendo. En el caso de Moncate hace una década, un poquito más de una década. Y por hablar de algunos, hay casos donde hemos tenido maniobras como esta. Yo espero, sinceramente, y será un gran tapabó que tendré yo que pedir disculpas, hay muchos que pedir disculpas que esto haya sido una delincuencia común, que dijeron, bueno, en vez de robar una tienda de computadores, vamos a robar computadores al Ministerio de Desarrollo Social. Sería ingenioso, pero, bueno, ojalá fuera así. Pero todo llama a señalar que no es así, que acá hay una operación bastante más importante para poder entorpecer otro tipo de investigaciones. Alberto, un abrazo gigante, que estés muy bien. Un gran abrazo para ti, Julio. Chao, chao. Alberto Plec, a los micrófonos de la radio Bio Bio, del directorio de Transparencia.